¿Sabías que abrió la primera pizzería napoletana de Avenida Corrientes? Queda adentro del Paseo de la Plaza. Hermoso lugar para ver obras de teatro, stand-up, y tomar algo y comer algo. En el Paseo de la Plaza se encuentra este espacio que se llama Manduca. Es hermoso por lo que estoy viendo. Hay distintos puestos locales, gastronómicos. Son 10. El que nos interesa a nosotros, San Paolo. Puesto número 10, como el Lido. Fuego al Lido. Ahí están los precios y las variedades de pizzas. Estoy viendo, las escaleras tienen este espacio para comer sentadito, chill. Nos pedimos la San Patriñano, que tiene mortadera, pesto, ¿no? Es una magia ahí, no sé. Es una cosa hermosa. Increíble. Quiero decir que San Paolo ha ganado premios. Como la mejor pizza de Latinoamérica. Sigue manteniendo su calidad. Es una pizza del carajo. Les recomiendo que vengan. Esto es lo que gastamos. ¿Barato o caro? ¿Qué piensan?